¿Cuál sería el mazo del bicho en Clash Royale? Como todos conocemos, el nivel de humildad del bicho está a escala a nivel imprescindible, desde bañarse en los suburbios hasta lavar su uniforme en el río, por lo que he pensado cuál sería el mazo del bicho en Clash Royale. Su primera carta es un poco obvia, en verdad serían los duendes, porque el bicho en su inmensa sabiduría y humildad sabría cómo sacarles el mayor provecho posible, además de darles la oportunidad de reivindicarse. En cuanto a sus win conditions, ocuparía al Ibai humilde y al barril de esqueletos, esperando poder armar una contra impresionante. Para defensa de tanques ocuparía a los pillos, porque les recordaría a los niños huérfanos que le encanta ayudar. En cuanto a los hechizos, ocuparía unas cartas bastante probadas, que son la descarga y las flechas, por su cualidad común sería la combinación de hechizos más humilde de todo el juego. En la defensa aérea utilizaría a las arqueras, ya que recuerda a Robin Hood y su vestimenta recordando repartir de ricos a los pobres. Su última carta sería el cañón, con la que se apoya para la defensa de win conditions. El mazo del bicho quedaría así, duendes, arqueras, Ibai humilde, barril de esqueletos, descarga, flechas, los pillos, y cañón. Y dime, ¿tú lo jugarías o se te ocurre un mazo aún más humilde? Te leo en los comentarios. Y quiero hacer un agradecimiento especial a Blue21, quien fue quien se encargo de hacer estos demoticonos especiales para el canal. Me gustaría demasiado que te acerques a la descripción y vayas a su Twitter a seguirle. Recuerda que hago directos diarios en mi canal de Twitch. Si te ha gustado, regálame un buen like y activa la campanita para no perderte mis videos. Además, suscríbete, esto me motiva a traerte mayor y mejor contenido. Bye. ¡Suscríbete al canal!